Este año, el Día de Reyes dejará una derrama económica por más de 2.400 millones de pesos, que beneficiarán a los 55.605 empleos que dependen de giros relacionados, únicamente en la Ciudad de México. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en pequeño, los Reyes Magos destinan un mínimo de 400 a 3.800 pesos en la compra de regalos. En este sentido, los juguetes más buscados serán muñecas de moda, balones, juegos de mesa y destreza, figuras de acción, bicicletas, patines, ropa, consolas de videojuegos, tabletas y smartphones. La Cámara de Comercio señaló que más del 70% de las compras se realizarán en tiendas departamentales, jugueterías, establecimientos especializados y pequeños negocios. Sin embargo, el 28% de las compras para este día se realizan a través del comercio informal, situación que afecta considerablemente al comercio establecido en esta temporada. Los gastos equivalentes al 6 de enero se apoyan de algún préstamo financiero, la venta de algo, tarjetas de crédito, el salario de la última quincena de 2016, préstamos familiares y, en contadas ocasiones, el ahorro de meses atrás. Por último, se espera que este año el 100% de los niños de la capital reciban algún presente por parte de los Reyes Magos y más del 22% reciba algo de lo que pidió. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.